Música Esther, gracias por recibirnos aquí en la Peña Zapala Azul y Oro bueno, identificados con el equipo CENEICE y siempre organizando actividades solidarias en esta época, la época de reces y bueno, mañana van a estar haciendo un recorrido por la ciudad llevando golosinas y regalitos para los niños Hola Martín, buen día, ¿qué tal? ¿cómo andás? Bueno, bienvenido a la sede nuevamente ustedes siempre están, cada vez que lo necesitamos así que sí, sí, ya trabajando con la campaña de los Reyes Bueno, muchos años haciendo esta campaña donde nos comentás que no solo participan hinchas de Boca sino de otros equipos que también quieren hacer su aporte solidario Sí, sí, por supuesto Sí, varios años que se viene haciendo esta campaña de los Reyes y sí, 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 mucha gente que colabora no solamente la gente de Boca tenemos muchísima gente que colabora con nosotros Bueno, ¿y este año cómo lo han encarado? teniendo en cuenta las situaciones especiales que vivimos ya el año pasado, no me acuerdo si pudieron salir o no Sí, sí, el año pasado se hizo el recorrido nada más que este año lo vamos a cambiar el año pasado salió de acá de la sede salieron los Reyes Magos de acá este año lo cambiamos y tenemos el nuevo recorrido que vamos a hacer con los Reyes Bueno, y los Reyes van con todo, ¿no? con sus caballos, sus trajes típicos Sí, sí, sí van a caballo, por supuesto porque no tenemos cabello, pero bueno a caballo salen con sus trajes cada uno con sus trajes, sí, sí Esther, comentanos un poco cómo los reciben los niños y niñas cuando los ven acercarse cuando están prontos a encontrarse con ellos Y los niños felices imaginate que ver llegar a los Reyes con unas golosinas, ellos, es una alegría inmensa verlo verle las caritas cuando llegan los Reyes que le entregan un juguete, una golosina porque también tenemos algunos juguetes para mañana nosotros así que bueno, no, es una alegría inmensa ver a los chiquitos ¿Cómo se han preparado, cómo fue la colecta de juguetes y golosinas? Bueno, estas golosinas, viste que nosotros participamos hace unos días atrás en el Zapala Emprende que nos permitieron estar para recaudar fondos porque en realidad, viste, se necesita mucho fondo para poder comprar las golosinas así que nos permitieron ahí trabajar e hicimos unas ventas de choripanes que por suerte nos fue bien y recaudamos los fondos para poder comprar las golosinas y con eso estamos solventando los gastos Buenísimo, entonces que ha podido colaborar Zapala con esto ¿Ya está cerrada la colaboración? porque decimos que el recorrido va a ser mañana mañana miércoles Sí, mañana miércoles a partir de las 19.30 más o menos que salen los reyes y no siempre las colaboraciones siempre son bienvenida a la sede aquel que quiera traer, qué sé yo, alguna golosina o algo, bienvenido sea esta vez pudimos nosotros gracias a que se vendió bien el tema de los choripanes en el Zapala Emprende bueno, poder comprar las golosinas justamente para este evento ¿Cuál es la dirección y en qué horario pueden venir a la sede los que quieran traer su colaboración de último momento? La dirección es Pulmarín 942 entre la calle España y Uruguay y estamos desde las 10 de la mañana hasta las, bueno hoy 19, calculo yo que vamos a estar si es que terminamos y si no, bueno, seguiremos trabajando de todas maneras yo estoy acá siempre así que aquel que quiera traer alguna colaboración bienvenido sea Bueno Esther, no sé si querés mencionarnos por qué sectores de Zapala van a estar pasando Perfecto, acá lo tengo anotado lo tengo que leer porque no me acuerdo las calles vamos a empezar por el barrio Trasandino barrio Jardín barrio Nueva Esperanza por Avenida El Trabajador al barrio Don Bosco pasamos al barrio Antena barrio Zona 2 barrio Independencia llega al barrio 12 de Julio a la Plaza de Boca barrio 582 barrio Chachil sector 3 y por Rotonda termina en el paseo a la estación calculo que a las 12 de la noche vamos a estar allí todo esto entre los barrios se van haciendo parada porque los chiquitos por ahí están en alguna plazoleta o están esperando en su casa porque son ahí chiquitos entonces los esperan en la vereda o los esperan en una plazoleta y ahí se hacen parada para que también más chiquitos del barrio puedan ir a buscar su golosina así que se van haciendo varias paradas por eso que tardan tanto los reyes aparte por los caballos que no se nos cansen así que bueno ese es el recorrido bueno y nos decías que finalizan el paseo a la estación donde los reyes están dispuestos siempre para la foto claro allí van los chicos se sacan fotos siempre alguna golosina también se le de lo que ya nos queda del recorrido alguna golosina que están los chicos allí esperando más que nada por la foto igual de todas maneras en todas las paradas los chicos se sacan fotos los reyes se bajan charlan con los chicos no es hermoso es hermoso el recorrido así que bueno Ester bueno felicitarte a vos y a todo el equipo de La Peña de Boca que sabemos que siempre están canalizando actividades para llegar con la solidaridad a todos Zapala así que felicitarlos y desearles un buen 2022 y bueno que puedan cumplir todos los objetivos que se propongan muchísimas gracias Martín sí y dejame hacer un agradecimiento especial por allí a la gente de Zapala que siempre colabora cada vez que nosotros necesitamos algo colabora siempre así que bueno un buen 2022 también para ustedes y muchísimas gracias por venir